Música Bueno, es un campo muy difícil El Utrera ha perdido aquí 1-0 El Ponte Niel para todos los dos Pero siempre que habéis salido por delante Un campo difícil Por las dimensiones, por el césped Y el equipo hace un tiempo Pero bueno, ha metido una marchita más No hemos adaptado menos la categoría Muchos chicos jóvenes Se están dando cuenta de dónde están Y bueno, ese paso adelante Creo que es un mes muy bueno Lástima ahora piensa el día del Ceuta O el día del Córdoba Esos empates del último momento Pero bueno, vamos un buen camino Yo confiaba antes en ellos Ahora sigo confiando Y nada, esto queda mucho Tenemos que seguir trabajando Y el miércoles nos queda otra final Como siempre estamos en este club ¿Has sido el partido más Cumplido de la temporada O a su implementación de efectividad? Efectividad Estoy de acuerdo contigo totalmente El día del Espeleño Me acuerdo antes del gol de ellos Tenemos tres ocasiones Situaciones claras de gol El día de Cori antes del gol de ellos Tiene situaciones de gol Y no se han dado No se han dado El día del Lucena Tenemos situación Pero bueno, esto es fútbol Me alegro porque estamos teniendo efectividad Que otros equipos La han tenido antes que nosotros Y esperemos seguir así Porque es importante al final El fútbol Las dos áreas son importantes Y bueno, este es el camino Que es el que lleva mucho tiempo de trabajo Y esperemos seguir la línea ¿Ha sido la segunda victoria En domicilio del equipo? ¿Cree que eso le puede dar alas Para seguir sumando el punto Para la de casa? Por supuesto Es un equipo Que tiene margen de mejora Que estamos siempre Con mucha presión alrededor Pero la realidad Que estos resultados Y los tres puntos Y goles Nos van a dar esa alegría Nos van a dar esa confianza En nosotros mismos Y que es la que siempre demostramos Desde el cuerpo técnico A ellos a ellos Y nada Tres puntos Le tiré de la oreja No sé si la rueda de prensa Fue ayer Hoy sábado Ayer Le tiré de la rueda de prensa Me escribió un whatsapp Me escribió un whatsapp ¿Viste lo que has dicho? En forma de bien Porque tenemos un buen grupo Y me alegro que haya marcado Una pena que se vaya a la selección Pero esto es fútbol Que ahora el miércoles Le tocará a otro compañero Nosotros nos hemos aplazado Porque confiamos en todo Y esa es la prueba Yo podía haberlo aplazado Dependía de mí Y creí que no en el momento Porque creo que estamos todos En el mismo barco Y que esto vamos a sumar Y el miércoles Le tocará a otro compañero Y nada Desearle a la selección bien Que no venga lesionado Y cuando venga Que siga con la próbora igual Así que sin solución De continuidad Ya el próximo miércoles Un nuevo partido Sí, un partido complicado Con el Cartaya Empató en su casa hoy 0-0 contra Bullullo Seguramente Vienen de una buena dinámica De resultados Y va a ser un partido difícil Y esperemos Esperemos estar Por mínimo el compromiso La actitud que estamos teniendo En el último mes de partido Y que Seamos eficazos Como hoy Y porque hemos conseguido Tres puntos Nos darían Un salto importante En la clasificación